Antes de la pausa les recuerdo que ahora con plan Pymes de Antel podés tener un paquete de minutos al precio más conveniente para distribuirlos entre los móviles de tu empresa e incluye mensajes de texto, minutos extra al mismo precio que los del paquete y bonificaciones en equipos. Para contratarlo comunicate a través de empresas arroba antel.com.uy o llamando al 082030. Más Pymes, más de 100.